Buenas, ¿qué tal? Llevando tiempo sin jugar... Este mod, vale, está en inglés Le he metido un parche, el famoso parche este Que me habéis pasado Para que se acumulen la munición Pero no funciona del todo bien, no sé de qué pasa ¿Veis? O sea, granadas por ejemplo No funciona bien Munición de rifle tampoco me funcionaba bien ¿Veis? No sé qué pasa Pistola, por ejemplo, sé O sea, ya hice un vídeo mostrando esto Pero vamos, hay municiones que no sé qué pasa No funciona bien No matéis a esa gente No dan nada Y bueno, pues Mod Welcome to Hell Sabéis que lo juego en la versión anterior Este mod es de la versión antigua Hay enemigos, no sé, por ejemplo, que había ¿Esto no lo había liberado ya? Lo que me gusta de este mod es muchas cosas Pero También sé que no me vais a ver sufrir tanto Cosa que Bueno, alguno le pondrá triste A mí me hace feliz Joder A ver qué enemigos son Ah, son normales Son normales Hola Bueno, estoy torpe El puto teclado, tío Sí Vale, que ponen de una Y yo aquí gastando Es que no estoy acostumbrado a que sea tan benevolente Los mods ¿Y la gente? ¿Dónde está? Ah, míralo Ponen de una, tío ¿Qué está pasando? Bueno, esta parte Aparentemente Esta parte es normal Sí, esta parte me parece que es normal O sea, este mod Lo malo Lo malo que tiene es que Tanto los jefes Como algunas zonas Son Los enemigos son los de siempre Lo que pasa Lo bueno que tiene este mod No sé yo en el castillo Como ya la cosa Ahí está Que hay pequeños cambios De mierda Pues no sé realmente Eh, tío Eh, 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 eh Lo empuja Uy Los podían matarlo toda la vez Sí, sí Ese se va allí ¿También me hace por ella? No, este va en su bola Hostia, aquí hay que morir de una No quiero matar a Ashley Si puede ser, no quiero matarla Uy, casi la mato ¿Este es tonto? ¿Hace siempre lo mismo? Creo que sí Bueno, va ¿Dónde está? Vale, este tiene que morir de dos Será tonto el culo No le da, ¿no? Bueno, aquí los enemigos Pues duran lo que duran Este mod Es que fue el primero que jugué O sea No tengo O sea, no recuerdo nada ¿Esta es normal? ¿Esta zona es normal? No me acuerdo Creo que sí Creo que era normal Vale Voy a pillar cositas Los objetos son los de siempre Eso sí Luego me han pasado Un mod Me confundí Dije que era el Este El El Welcome to Hell Dark Edition Pero ese no es Lo digo otra vez Por si acaso Aquí siempre tengo la sensación De que me dejo algo Bueno Si escucháis el teclado Lo siento Vale, pues Así están las cosas No me puedo poner de otra manera A ver, ¿está ese por ahí? ¿Solo tú? Allí están Bueno ¿También son de esos que mueren bien? ¿O mueren raro? Vamos a ver Morir es bien Morir es bien A ver si te mueres de una puta vez Ya es hora de asplastar ¿Puedo hacer esto? Por ejemplo Sí Crawl Da tiempo a hacer esto Eh No me puedo Ah, sí Déjate, déjate Déjate Y si lo matas y ya Por ejemplo ¿Se para? Sí Cuando se para Es el momento Una Oh Ah, sí Lo he matado Dios, no le doy Eh Sí Bueno Cojo ni el dinero El dinero No sé Ah, sí, sí Aquí sí que hace falta, ¿no? A ver ¿Cómo voy? Ah, bueno Esta tiene cero Es que me dije Por favor Meto por aquí Agua así No me ve Pues Te quemas Ah, sí, sí Sí que me veía Esta zona es normal Ven aquí bonito Ven Ven Te ven Cerebro Cerebro En este mod Hay muchos Pero que muchos Os recuerdo yo así Megawarries Pero muchos Lo que pasa es que están Están en la isla Y otra zona donde hay muchos hijos de puta Es la versión La versión no La Ay, versión La del minijuego Minijuego tampoco Lo que sería a día de hoy una expansión De Adam Wong En Separaty Ways Ahí está Bueno 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 Ahí sí que hay de todo Uf Sí que lo recuerdo con dolor Lo que no hay Y muy a vuestro pesar A mí me parece bien Son Sorpresas De Megawarries Tampoco hay Craseos Bueno, uno Ha habido uno Son lo bueno Que no hay craseos Y Y voy a jugar Un mod Después de este De la versión Antigua Voy a jugar uno que es Welcome No Welcome to Nada Ahora Ah, no Sí, también Welcome to Dark O The Dark O algo así Voy a ver Me han dicho que está bien Que se puede pasar ¿Vale? Que es de los buenos De los guays Bueno Espero que sea así Y la verdad es que hay bastantes mods Bastantes En la versión Antiguo Digamos Bastantes En la otra Ahí está Hay tres Creo Tres o cuatro Tampoco Bueno Esta zona Es tranquila ¿No? Oye Aquí no había algo Esta zona La han hecho muy bien En los mods nuevos Esta zona Sí que le han sabido meter Lo que le tenían que meter Vi Que tenían que meterle Miao Creo Porque ya sabéis Cómo funciona esta zona En los mods Hay tres verdugos Bueno no Dos Tres Motosierries En fin Puta mierda Eh ¿Son normales? Sí ¿Son dos solo? No Tres Cuatro No No Esta zona No le han hecho nada Es Idéntica Creo que es una de las pocas zonas Que es idéntica Creo Salvo los jefes Bueno Y esto Espérate Se me ha apagado Espérate Coño En serio Se me ha apagado Se me ha apagado Nadie Joder Es que estoy No sé si decir mal O bien acostumbrado A que hay enemigos Por todas Por todas partes O sea Es Yo digo que Los mods Estos de Luis Weber Son Exageradamente Hay muchos enemigos Demasiados Demasiados Demasi hijos de puta Con mucha vida Sobre todo A partir de profesional Y eso Ahí ya Es asqueroso Pero aquí Si que haría falta Que me tiran cosas En este mod Hombre Lógicamente Es un mod Antiguo Tampoco vamos a Ponernos aquí Exquisitos Pero bueno Si que la isla Buah Ahí se le fue la mano Yo no sé No sé que estaba pensando Pero en la isla Se le fue la puta mano Vale A morir aquí es Aquí no recuerdo Que enemigos habían Serían todos Tienen que ser Todos agarradores Me parece Creo El lanzacohetes Pues nada Era para mi amigo El verdugo 100% seguro Quiero pasar al verdugo Sin tonterías Sin problemas A ver Esto se acumula Creo que se acumula Hasta 999 Vámonos Coño A ver aquí Gente No hay gente En serio Si hago esto Va directamente Donde está Toda la munición Sí Vale Estupendo Wait here Wait here O sea En la zona Donde no hay enemigos Aquí tampoco hay enemigos Estupendo Pues estupendo Pues estupendo Me parece muy bien A ver No veo Mucha gente Esto Vale Es normal todo Es que estoy acostumbrado Ya no estoy acostumbrado A la versión normal Vale Joder Joder De dos En serio No estoy para nada Acostumbrado A la versión normal Ya es todo Jodido Aquí no hay nadie A ver Ahí hay uno Estoy viendo uno Vale Un Un guarrador ¿Cuánto dinero hay? Por Bueno Creo que puedo Comprar Sí, sí, sí O sea O sea Sí Vale Aquí hay uno ¿Solo uno? Ay no Hay dos Estos mueren de dos Joder Me mareo Oye Tío Te he dado ¿No? ¿O qué? Se la suda ¡Hostia! La Broken Casi se me olvida La Broken Tío Tengo que volver A por la puta Broken Digo yo Me falta aquí algo La maldita Broken Es que si salto Me va a reventar Eso sí Tío Puedo volver todavía ¿No? Sí, sí Tengo que volver A por la Broken Oye Este se ha dado la vuelta A propósito El cerdo Joder Que mareo Tengo Sí Tengo para matar Un bebé Míralo Míralo El cerdo Cochino Marrano este Está esperando Hostia Se me ha ido la cabeza Digo Hostia La Broken Tú Bueno Espérate Este ahora Hace el tonto Mierda No sé qué he hecho Ni por qué ¿Viene? Hostia que sí viene Ah, mirad el tonto También Están como muy Bien, bien, bien Luego Alguno me ha dicho Que ponga A 60 frames por segundo Este mod Pero realmente El mod Está a 30 O sea Esa es la versión Antigua O sea No Lo puedo poner A 1080 Si queréis Pero Lo otro no A ver Esto es normal Escucho Escucho cosas raras Sí, sí Ahí que os digo Que me la suda Yo quiero mi Broken Eso sí La munición de Broken Aquí es Escasísima Y La Striker De obligado De obligado A compra Porque En la isla Buah Vais a ver O sea Eso es un No parar de comer Polla Bien ¿Estos bajan? Sí Baja cuando yo bajo Muy listo Pues lo voy a matar No, no, no No, no Hostia Por usar tanto rifle Soy tonto Dios santo Me he quedado sin rifle Epa Güey 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 Vale Si hago esto Si voy tranquilo Me he emocionado con el rifle Estoy acostumbrado a que me den munición por todos lados Me he emocionado No, ahora Pero ahora vamos a por la Broken Eh Creo yo que ir a por la Broken O sea que es un camino tranquilo Aquí no te lo llenan de enemigos Creo Pienso Siento No sé Igual no Esto sería Buah Encima lo puse en normal Claro No tenía la partida en profesional Entonces Bueno No voy a callar porque En la isla yo recuerdo pasarlo muy mal Veremos Veremos que pasa Pero en la isla yo recuerdo comer polla Pero vamos Como un campeón Like a champion Ah sí Hombre Por supuesto Hay armaduras Sí, sí, sí Eso sí No sé si me dejan pasar Pero que sí Y no sé hasta qué punto hay armaduras Ah, se han ido ¿En serio? Sí O sea Para venir ahí Pero para ir ¿No? A ver ¿Qué coño? He pillado todo, ¿no? Sí ¿Qué me estás contando? O sea Es que hace un montón Que no juego al mod O sea Este mod Hace un montón Hostia Sí, sí que hay Bueno Pero están ahí encerrados Estupendo Bueno Vengo por aquí tranquilamente Hostia, ¿no? Hay como mucha gente Y eso Déjame 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 Me mata ¿Puedo pasar tranquilamente por aquí? Sí Sí ¿Sí? ¿He visto una cosa rara? No Vale Vale Todo normal Sí, normalmente hay 50.000 verdugos Estupendo Rival de hoy La columna Y bueno De vez en cuando Me gusta jugar Tranquilo ¿Eh? Que Que hay mods Que son la polla Tío Que son horribles Venga Pero primero la puerta No se abre Y lo vuelvo a decir Mucha gente Me pregunta Sobre el canal secundario El canal secundario Subo básicamente Videojuegos Pero los que Me da la puta gana Cualquiera Puede ser cualquier videojuego Eh Mira Que raro verla Brocken aquí Lo que pasa que Hace mucho que no juega Prácticamente nada Así que Por eso no hay contenido Follow me Follow me Y el canal este Pues se ha quedado para esto Porque es que si no La gente se queja Y dice Ay Yo no me quejo Pero tú no Pero Pero otros 50 Que están ahí Si se quejan O sea Tú no te quejas Pero Gente sí Hay gente que sí Así que Pero 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 nada O sea Como mucho Otro Resident Evil Pero ya está Este canal Se ha quedado Para lo que se ha quedado Y en el otro Pues si hubo Otra cosa Lo subiré ahí Claramente A ver Aquí estaba el buhonero Sí, sí Bien Normal Es normal Es normal La posición De la ubicación De los enemigos Vamos a ver Estoy con esta pistola Con la red 9 Pero Pero No sé yo Si la quiero Big no sabe Si la amas Oh my god Esto me lo voy a reservar La capacidad Esto 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 Bueno También Bueno Si es que Tengo dinero Para mejorarlo Y la red 9 No sé Si venderla Es que Desde que probé La black tail Ojo Ojito pues Ojito pues Bueno Vamos a venderla Ah Está seguro Sí Sí, sí, sí Espero no arrepentirme Encima con todas las balas Que se puede ahorrar Porque aumento la capacidad En fin No importa Me he quedado pobre Pero Sí, la black tail Aquí Creo que vendrá mejor Creo, eh Sobre todo Para algún megawarries Y sobre todo Teniendo El acumulador Este El acumulador Parece alguien Que mata gente Joder Me dejan en paz O te pegan Bueno A ver si podemos pasar Sin tonterías Que este es el mod El mod tranquilo Comparado con los demás Es el mod tranquilo Los guarradores Hacen cosas Más o menos normales Más o menos Ay, ay, ay Aquí me he dejado algo antes Ponía a coger No Por culo Nos vamos Nos vamos Nos vamos Ah Curiosidad por saber Ciertas zonas Eh No Es que aquí Aquí son todos Es todo normal O sea Son solo Guarradores Metálicos Hashtag Decepción No todos Hay cosillas Hay poquitas cositas Que están cambiadas Pero lo demás Es el juego normal ¿Y tanto costó? No me lo creo Algo debió pasar No sé si en En la En castillo Se pasó bien Pero algo debió pasar Que el castillo aquí Era fácil No sé por qué No sé si en alguna zona Se ponían muy hijos De puta O algo así Pero el primer mod El primer mod mod Porque esto Es un mod Pero no es tan No está todo cambiado El primero El primero de verdad De bueno 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 Del parabueno Fue el de El extreme condition Que se Yo recuerdo Que he fallado Me he fallado Un montón O sea Muchos fallos Pero la gente Me lo pide Ay mi Ay mi Yo no No hay nadie aquí Más decepción Hashtag decepción Qué fuerte Es como cuando Yo qué sé Vas a la guerra Y luego te llevan a hacer Tonterías Pues esto es igual O sea Vas a un sitio Donde La pasas Muy mal Pasas Y luego vas a otro sitio Así Yo me acuerdo En mi gimnasio Mi gimnasio es A ver Mi gimnasio Es Muere ¿Vale? El monitor Es muérete aquí O No vengas O sea Para hacer el Gilipollas Te quedas en casa Así que Te chilla Te grita Es como Estúpido Tienes que hacer Cien flexiones Y luego No sé qué ¿Puedo descansar? No Solo puedes descansar Si me chupas la polla Literal Así que Imaginaos Cuál fue mi sorpresa Cuando Hace ya años Me tuve que ir A otra A otra ciudad Una temporada Y fui al Fui a un gimnasio Me apunté a un gimnasio Estos así Más grandes Y tal Y era el monitor Como Ay si no puedes Bueno descansa Yo ¿Qué mierda es eso? Pero tío Chígame Pégame ¿Qué puta mierda es eso? Ay si no puedes Descansa Pues no tío Pues no Tienes que estar ahí Que ya uno se acostumbra A lo Entre comillas Bueno Y esto Queda como una puta mariconada Que es lo que estoy viviendo Yo ahora en mis carnes Este mod Ahora mismo Es una puta Mariconada No sé en profesional Bueno Un poquito más complicado Pero esto ahora mismo Es como Por favor Te abro el culo En culame No sé aquí Si habrá mucha gente Tío Esto No noto ninguna diferencia La versión Normal Aquí hay que meter Un mega warris Mínimo Un Yo sé Un mega warris Un Verdugo no Verdugo ya sabéis que Yo verdugo Depende como los pongas Y la munición que pongas Pero el verdugo De